FEMEBA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Hola, soy Silvia González Ayala, médica, especialista en enfermedades infecciosas. Las enfermedades que transmite un mosquito que es el Aedes aegypti son el dengue, la fiebre chikungunya, la enfermedad por virus zika y la fiebre amarilla. La fiebre es de comienzo brusco, mayor a los 38 grados y medio, el dolor de cabeza es muy intenso, el dolor de ojos, los dolores musculares, articulares y el decaimiento. Y uno de cada cuatro casos va a presentar además un brote o erupción en la piel. Descacharrizar. En nuestras casas no tiene que haber recipientes que contengan agua estancada. Los recipientes que contienen agua para las mascotas, el agua debe cambiarse diariamente, limpiar las paredes con un cepillo o una esponja algo áspero. El mosquitero metálico en puertas, ventanas o la utilización de tul mosquitero muy amplio que recubra la cama sin posibilidad de contacto con la piel de la persona. La utilización de repelentes. Ante la presentación de síntomas de cualquier manifestación que altere el estado de salud, se debe concurrir al centro de salud más cercano. Y si ha viajado, referir el antecedente de viaje. FEMED, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires.